Buenas noches, damos comienza a la conferencia de preferencia de prensa del profe de Tigres. Esta noche comenzamos con una pregunta aquí. Eric, comenzamos contigo. Muchas gracias. No, creo que Diego no tuvo ningún tema de lesión, simplemente fue el cansancio porque tuvo un gran partido para nosotros. Tuvo trayectos largos, tuvo que ayudar en defensa y apoyar en ofensiva y crear como lo hizo en el gol. Sin duda que nos enfrentamos a un gran rival, nos enfrentamos al campeón de la MLS. Tiene muy buenos jugadores y se conocen a la perfección, saben a lo que juegan. Gran entrenador con su cuerpo técnico, les ha inculcado una idea que la vienen haciendo prácticamente durante todo el torneo. Y eso lo llevó a lograr el campeonato. Entonces, fue un gran partido en el sentido de que tuvimos por momentos la pelota, por momentos tuvimos opciones de gol. Pero otros momentos tuvimos que defender, tuvimos que agruparnos. Un ataque muy poderoso que tienen ellos, pero supimos contrarrestar. Si bien tuvimos su sobra, pero creo que hoy estuvimos bastante bien en defensa. Creemos que podemos mejorar para el siguiente partido, sin duda que vamos a mejorar, porque ya lo vivimos. Una cosa es verlo en videos, ahora lo vivimos en vivo. Entonces, sabemos qué tenemos que hacer para poder sacar un buen resultado en el partido de vuelta. Y nada, creo que fue un muy buen partido, un buen resultado. Y no es nada fácil en esta cancha, un gran rival. Profesor Eric, un placer. Gustavo Luquez, para Ohio Latino TV. Acaba de decir que saben lo que tienen que hacer para el partido de vuelta. Me gustaría saber cuáles considera usted que son esos puntos claves de cara al partido de vuelta la próxima semana. Muchísimas gracias. Sí, jugar más compacto. Hoy por momentos quedamos largos, le dejamos mucho espacio a la gotada de los delanteros de Columbus. Entonces, tenemos que jugar más compactos, más cerrando espacios por el medio y obligarlos a jugar hacia afuera. Igual son peligrosos porque tienen gente rápida por fuera, pero ellos son muy fuertes cuando te juegan por dentro. Entonces, tenemos que mejorar en ese aspecto. En el segundo tiempo pasamos a una línea de cinco, por eso Diego, que la armaba Diego Lainez. Aquino prácticamente jugó de central, por derecha, porque veíamos que por arriba no nos iban a hacer problemas. El tema era equipararles y contrarrestar la velocidad que tenían sus delanteros y sus extremos. Por eso decidimos pasar a una línea de cinco, nos compactamos en el medio con los tres volantes y Bruneta jugando por delante de la línea de los tres y con André en punta. Entonces, ahí pudimos contrarrestar en el medio campo. Al estar más compacto, generamos más su plenomérica y pudimos controlar las bandas, que eso también fue muy importante. Por eso creo que pudimos controlar a Columbo en el segundo tiempo. Y, bueno, después con la expulsión, sin duda que el partido se cambió, se condicionó y tuvimos más, más, ahí pasamos otra vez a la línea de cuatro. Y buscamos poder hacer el gol que nos diera el triunfo, pero bueno, no se dio. Bueno, vamos a dar seguimiento con preguntas aquí en el video. Vamos con Oscar Gallardo. Oscar, ¿nos escuchas? Perfecto, sí, los escucho. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Oscar Gallardo de ESPN. Me gustaría preguntarle cómo ve la carga de partidos en esta época, porque es la recta final de la fase regular en la Liga MX, ya en cuartos de final en la CONCACAF, pensando en una semifinal, una instancia avanzada. Mi pregunta va por la parte del tema físico de sus futbolistas y tiene pensado para la Liga MX con los tusos, el tema de la dosificación. Ya en determinado momento seguramente estará pensando en en por qué torneos van. Pero en el tema físico, profesor, ¿cómo ve a sus futbolistas si los ve aptos para ambos torneos después de este partido de ida? Gracias. Mira, estamos acostumbrados, es un equipo que está acostumbrado. Desde que llegamos a TIR venimos jugando prácticamente todas las semanas, miércoles y sábados o jueves y domingo. Entonces este equipo está acostumbrado, está adaptado. Es más, te puedo decir que les gusta este sistema, está en nosotros, mi cuerpo técnico y yo, para determinar conjuntamente con el área médica y rehabilitación, todo lo que conforma al staff y es lo que venimos haciendo. Recuperarlos y el que está mejor, más recuperado y con la dosificación para que lleguemos todos sanos, todos bien, todos enteros al término del torneo. Bueno, sabemos que va a ser así, hasta el momento estamos yendo partido a partido, paso a paso, sin decantarnos por ningún torneo, vamos por los dos. Hasta donde lleguemos, ojalá podamos lograr llegar a una final o las dos y poder estar disputando por el torneo, por el título. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra idea, pero bueno, vamos partido a partido. Contra Pachuca veremos los que no participaron, los que participaron menos y los que poder armar un equipo competitivo para seguir peleando por la calificación, porque tenemos todavía posibilidades de estar lo más arriba posible en la tabla y tenemos un gran rival que nos enfrentamos ahora el sábado, que es Pachuca y sabemos que tenemos que estar bien preparados físicamente para poder contrarrestar su dinámica, que tienen muchachos que son jóvenes, que son dinámicos y que te plantean partidos de ida y vuelta. Entonces tenemos que estar muy bien preparados y con la dosificación exacta para sacar un buen resultado ante nuestra gente. Seguimos con Juan Reina. Juan, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Juan Reina, del periódico El Norte Cancha. Preguntarle el día de hoy qué tanto le pesó al equipo la ausencia de un jugador como Carioca, que es un referente en el medio campo y el gol que recibe se origina de una salida con balón que tiene su equipo, que regularmente Carioca es un jugador dentro de su esquema muy importante para ese tipo de labores y sobre todo también para la media de contención de su equipo. Muchas gracias. Sí, sin duda que Rafa es un jugador muy importante. Qué voy a decir yo, que ya no sepamos todo lo que significa Rafa para el equipo. Y bueno, pero Seba Fierro lo hizo bastante bien dentro de las posibilidades. No era nada fácil para él. Está en plena formación, en pleno desarrollo, aprendizaje. Entonces creo que esto fue de gran experiencia para él. Nos equivocamos todos en la salida, no solamente un jugador. Acá, como siempre decimos, cuando no salen las cosas la perdemos entre todos y cuando salen la ganamos entre todos. Entonces fue una toma de decisión errónea en la salida. Faltaban dos minutos o tres para terminar el primer tiempo. Hubiéramos sacado al equipo. Pero bueno, ya está. El hubiera ya no existe y esas son otras de las cosas que me preguntaste recién, que debemos de aprender y de mejorar para el siguiente partido. No regalar ese tipo de salidas, arriesgando una pelota por el centro cuando nuestro interior estaba de espalda. Seguimos con Edgar Martínez. Permíteme. Edgar, ¿nos escuchas? Adelante, Edgar. Buenas noches, profe. Bueno, este, preguntarle sobre el rendimiento de André. Venía de una jonquitis aguda y de repente el clima ahí un poco no ayudaba. Venía todavía tosiendo desde la sultana. El clima no ayudó, la lluvia, pero alcanza a notar ese gol. ¿Qué nos puede decir André? Y si ya se tiene un reporte de Nico, si podría estar la siguiente semana. Sí, es que te puedo decir André, hizo un gran esfuerzo, un muy buen partido, dejó todo en la cancha, salió con el cansancio normal. Del trajín prácticamente jugó 90 minutos, 87 minutos creo que jugó. Entonces, para lo que le había pasado y que no había podido entrenar dos o tres días, creo que hoy hizo un gran trabajo. Hizo el gol, pero no solamente eso, siempre André inquieta a los centrales. Hoy se asoció muy bien con Brunetta, con Gorri. Entonces, hizo un muy buen partido y salió, salió este, que dio todo. Entonces, estamos tranquilos en eso. Y Nico, por suerte, se le hicieron los estudios, no es nada grave, simplemente fue, le prestó el músculo una contractura que no alcanzó a ser un desgarro. Que eso era lo que estábamos preocupados, así que no sé si llegará para el sábado, pero a lo mejor ya pueda estar para el próximo martes. La última pregunta va para Orlando Castellán. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches, Robert. Orlando Castellán, el servicio informativo en deportes. Robert, ¿hoy te vas más satisfecho por el resultado o por el accionar del equipo del día de hoy? Por las dos cosas. Creo que es buen resultado, no es nada fácil en este escenario y ante el campeón actual de la MLS. Ante un gran equipo como nos enfrentamos. Entonces, creo que el resultado, hacer un gol de visitante en este torneo, nos sirve para ir con una ventaja. En un eventual empate, entonces, en 0 a 0. Entonces, creo que el resultado es bueno. Nos hubiera gustado ganar, sin duda. Veníamos por el triunfo, pero también somos conscientes de que nos enfrentábamos a un gran rival. Y el desempeño me gustó mucho por lapsos, porque intentaron hacer lo que planificamos y realmente se entregaron. Hoy todos, todos dejaron todo en la cancha y eso a nosotros nos da mucha satisfacción. Y también aprovecho, ya que me haces esta pregunta, agradecerle a la afición que hoy nos apoyó, que vino y que nos alentó. Y eso para nosotros es un aliciente muy grande. Y esperamos que el martes, cuando jugamos de local, cuando jugamos de local, la gente, como siempre, sé que nos va a apoyar y nos va a dar el extra para seguir avanzando a una semifinal. Con eso damos conclusión a la conferencia de la prensa del Profesor Iboldi. Seguimos con el entrenador del Calumbe.